¿Qué onda, amigos? Estoy aquí con la banda de La Martínez. Saluden, mijo. Estamos aquí entregándole un regalo a Camila porque es su cumpleaños. Su papá se la discutió desde los Estados Unidos, mijo. Andamos buscando a Camila. Así que su papá nos dijo, ¡Eh, mijo! ¿Puedes ir a buscar a Camila? Ahí a La Martínez. Simón, la neta sí la vamos a buscar. ¡Qué transa, doña! Un saludo a las del barrio, mijo. Ahí va la Wendy y la Kimberly. Míralas. Ahí van las perdidas, mijo. ¡Saludos! ¿Qué va, mija? Ir hasta el perro nos acompaña, mijo. ¡Qué onda! ¡Vamos a buscar a Camila! ¡Camila, ¿dónde estás? ¡Estoy buscando a la cumpleañera! ¡Camila, ¿dónde andas? A ver si la encontramos, mijo, porque se me hace que aquí en La Martínez Domínguez la gente se pierde, mijo. ¡Camila, ¿dónde estás? Aquí en La Martínez Domínguez puro barrio. ¿Qué va, mijo? Se morró ya. ¡Aguas, señor, aguas! ¡Aguas, mijo, no la vaya a atropellar, carnal! Que tú está viendo que venimos grabando. Cae gordo, ¿verdad? Y todavía dice la muchacha, si eres el payaso. Pues sí, mijo, animo que no esté maquillado. ¿Qué transa la banda o qué? ¡Camila, ¿dónde estás? Andamos buscando a la cumpleañera. Camila, díganle que aquí estoy. ¡Camila! 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 ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabimbomba! ¡Camila! ¡Camila! ¡Ra, ra, ra! ¡Camila, ¿dónde estás? ¡Que te estamos buscando! ¡Adiós, adiós! ¡Camara morro! ¡Estás bien guapo, mijo! ¿Qué vas? ¿Dónde está la cumpleañera, Camila? ¡El aplauso para Camila! ¡Alabío! ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabimbomba! ¡Camila! ¡Camila! ¡Ra, ra, ra! Mira, mijo, hasta es dominguito y llegamos a un puesto de micheladas, papá. ¡Ay, papá! ¡Aquí nos van a chiquear bien perrón! ¿Dónde está Camila? ¡Felicidades, hija, Camila! ¡Felicidades! ¡Ah, tú no eres, hija! ¡Ay, tú eres, mi amor! ¡Venga, preciosa! ¡Ay, no la alcancé! ¡Ay, estás bien bonita, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Estás bien guapa! ¿Cuántos años cumpliste? ¡Ocho! ¡Ocho años que no se baña, no inventes! ¡No manches! ¡Ocho años que no se baña! ¡Se pasa, ¿verdad? Oye, hijo, estás pisando el suelo ahí, ¿eh? ¡Aguzado! ¡Qué morrillo! ¿Y dónde está el Kevin? ¿Dónde está el Kevin? ¿Dónde está el Kevin? ¿Usted qué? Morroca el gordo en la mesa. Ni quién lo pele, ¿verdad? Usted ya vaya a llevar las chueves que se van a calentar. ¡Órale! ¿Dónde está el Kevin también, dónde está? ¿Dónde está el Kevin? ¿Vamos a darle? ¿Vamos a darle guapa? Sí, va a dar 100 barros. No, gracias, mijo. Quédatelos, gracias, mijo. ¿Por qué? Por payasos. Es bien carretota, no manches. Vamos a cantar nuestras mañanitas a Camila, ¿vale? Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. ¡Fuerte! Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. ¡Cámara, matos! ¡Despierta, Camí, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos canta la luna ya! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín, bomba! ¡Camila! ¡Camila! ¡Ra, ra, ra! ¡Ah, pues Camila, tu papi te ama, te quiere mucho, te adora, te manda este regalo desde Estados Unidos! ¿Algo que le quieras decir a tu papi, mi amor? Dile que lo extrañas, mi vida. ¡Ay, tan hermosa! ¡Déjela llorar, doña! ¡No sea metiche! ¡Ay, cómo caen gordas! ¡O si extraña mucho a su papá, sabe! ¡Míralo, doña! ¡También está chillando! ¡No, doña! ¡Ya chillaron todos aquí! ¡Ay, tan bonita, mi niño! ¡Pues qué te puedo decir! Mira, aquí ya la pusiste bien emocionada, mi hermosa Camila, porque te extraña mucho desde Estados Unidos, mi amor. Hermosa, abre tu regalo, mi vida. Tu papi te mandó un regalo. ¿Dónde está el Kevin? ¿Dónde está el Kevin? ¿No te hizo salir el Kevin o qué? ¿No te hizo salir el Kevin? ¡Mira, morro! ¿Dónde está? En la calle. ¡Ah, gracioso! ¡Es bien simpático! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Órale! ¡El aplauso para Camila! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Camila! ¡Camila! ¡Qué tranza la banda! ¡Apenas traen el pastel, mijo! ¡Ah, es que apenas les van a abrir el salón, papá! ¡Híjole, de veras! ¡Como quiera ahorita se echan una cheve y una michelada, mijo! ¡Aquí se las prepara mi emperrón! ¡La señora que se peina como de maruchan, se las prepara chido! ¡Cámara, mi don! ¡Puro barrio! ¡Aca también los atiene chido mi compa! ¡Miren, está bien hermoso! ¡Véanlo! ¡Es mi compa la Soleado! ¡Véanlo! ¡Le dijo adiós! ¡Ilúmíname! ¡Y lo iluminó de negro! ¡Míralo! ¡Está junto con el peinado! ¡Señores, pues tómame una foto con Camilita hermosa! ¡Aguas que viene un vato! ¡Viene un vato a tumbarnos, mijo! ¡Aguas que viene un vato a tumbarnos! ¡Una foto con Camilita! ¡Tómame la señora, por favor! ¡A ver, ahí está! ¡Sonreímos! ¡Nos vemos guapos! ¡Ándale, doña! ¡Señora, ahí está! ¿Dónde está el Kevin? ¡Kevin! ¿Eres Kevin, mijo? ¡Sí! ¡Oh, ese Kevin se perdió, compa! Yo le quería dar las felicitaciones que me dijiste. ¡No, el que se fue! ¡Ah, qué bien! ¡Vamos, le vamos a hacer un ratito de gracioso! ¡Es bien chistoso ese vato! ¿Qué es de ustedes, doña? ¡Es un carnal! ¡Qué va, se la discute! ¡A ver, mija! ¿Algo que le quieras decir a lo siguiente, papi? ¡Te extraño mucho! ¡Y te amo, dile! ¡Y te amo! ¡Ay, mi vida! ¡Mi hija! Pues él también te ama y te extraña mucho. Te quiere mucho y te manda a felicitar desde Estados Unidos. Y quédeme que pronto va a venir a verte, ¿sale? Dile que lo quieres, que lo amas. Te mandamos un feliz cumpleaños y que la pases muy bien, mi vida. El Kevin por acá, pues yo creo que va a venir o no va a venir, no sabemos. El abominable hombre de los hielos, ahí está, éralo. Saludos a la banda, mijo, chócala, ya me voy. Pásala bonito, Camila hermosa. Y que te pases un maravilloso día. Sale, tu papi te extraña y te ama. Dile adiós, papá. Te amo. ¡Ay, tan bonita! ¿Dónde está el Kevin, mijo? Ah, ese Kevin sabe dónde anda, mijo. ¡Ay, bien! ¡Andaban tumbando celulares, mijo! Pues por eso. Por eso no llegaba tu hijo el Kevin, mijo. Andaba tumbando a las morrillas allá de aquel lado, ¿verdad? Nomás les dice, sácale el chip y cámara, ¿verdad? También estamos con tu tío el simpático. Está bien hermoso, íralo. ¡Ay, mi vida! ¿La foto para los dos? ¿Dónde está? ¡Ah, írala! ¡Ah, qué va! ¡Ira! ¡Ah, papá! ¡Mira, me vieron cara de crudo, Kevin! ¡¿Dónde está el Kevin, mijo? ¡Kevin, ven, mijo! ¿Cuál es el Kevin, mijo? Saluda a tu papi que te está viendo en Estados Unidos. ¿Dónde está, papá? Dile, te extraño, papá. ¡Extraño, papá! ¡Vente! Ya véngase para acá, ¿verdad, mijo? Ya que manden los dólares, ya. ¡Ay, que se venga, ¿verdad, mijo? Saludos a toda la banda. Miren, me trajeron acá mi chelada y pues ahí se la va a tomar la cumpleañera. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Zaldón, por hacerme re bien. ¿Qué se la va a tomar? ¡No, pues, pues, solo, mijo! Ay, yo pensé que con todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues aquí estamos todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El señor me cayó re bien. Saludos, mi don. Cuídense mucho. ¿Cómo se llama? La Chiva. La Chiva. Saludos a la Chiva de la Martínez Domínguez, A la doña que andaba chillando Porque chilló la morrilla A la morrilla que me regaló la micha Aquí al otro Kevincito también Aquí al otro a la niña Casimerita Y aquí al otro morrillo que se te cayó Ahí mijo Ahí está la morrilla que no se peinó Delante de toda la banda ¿Tú sabes dónde duerme el camote? ¿Dónde duerme el camote? En la camota Unos chistes para el repertorio Gracias la chiva Saludos a la chiva que viene del Santos Un saludo Adiós hermosa Gracias por la michelada Nos vemos feliz navidad Gracias adiós Kevin Cámara mijo Que te ama y te quiere Arre doña con ella Con todos Arre cámara a todos En la Martínez Domínguez